Los caminos de la vida no son como yo pensaba Hoy abriremos unos decks de Pokémon GO Y así como lo ven de Mewtwo y Melmetal Siento que estos decks van a estar muy buenos Siento que tienen algo por ahí muy interesante Y creo que los vamos a disfrutar Así que pasemos rápidamente a checarlos Aparte abriremos otra Booster Box Bueno, otra Elite Trainer Box para ustedes Venga Muy bien, pues aquí los tenemos Vamos a empezar yo creo con el de Melmetal Un deck interesante que creo que se va a poder apreciar a primera vista A primera vista Vamos a ver Quitamos esto, al cabo no importa Y vamos a ver que es lo que nos entrega este deck Fíjate que si quieres meterte en el mundo de Pokémon en TCG La verdad es que estos decks están buenos para entrar en acción Ahora, ¿Qué traen estos decks? Bien sencillo, mira Ahí te va Primero que nada traen una carta promo En este caso Melmetal V Con un arte distinto Muy muy padre Además de un código especial Y sinceramente aparte de esto también tiene lo que es el deck El deck completamente Ahorita lo vamos a ver Y tiene unas cartas de Special Condition Esto básicamente es lo que puedes hacer durante tu turno Son como que los pasos a seguir Y la verdad es que está muy bien que venga con el deck También puedes conseguir este deck en el idioma español Para que puedas empezar con él Además de todo eso viene con una monedita Que ya te la muestro Te la voy a poner por aquí Mira hermanito Viene con esta monedita potencial De Melmetal Guadachetos Está chida Está muy chida Bueno, te viene con esta monedita también Aparte de eso En vez de dados Bueno, tenemos lo que son los daños Son foliaditos Los brillan Están muy padres Aparte de los daños Bueno, tiene unos cuantos códigos de Pokémon GO Que ya te los hago llegar Ahí están Disfrutenlos hermanos Y también pues Reglas del deck Más reglas de Estas son las Las reglas del juego Como tal Dice Quick Start Pero está más grande que nada Este de reglas Y básicamente Un mapa de juego Que trataré de ponerlo por aquí Nomás que si está grande Ponerlo por acá Para que lo puedas ver Y básicamente Es un deck Que viene por ejemplo Las de De premio Que tomas cuando Le ganas a un Pokémon enemigo Pero noqueas También tenemos lo que es La zona de la banca Que aquí se puede ver Bench Tenemos el discard pile Que es la fila de descarte El deck va en esta parte Aquí es donde va tu Pokémon activo Con el que vas a pelear Igual aquí vienen algunas reglas Y viene Melmetal En gigante Se ve muy bueno Es un buen mapita Para comenzar Y trae Trae buenas cosas Aparte de todo esto De la carta Especial que viene Que no la he micado La voy a micar de una vez Aparte de todo Todo eso Aquí está el deck Que es como que Lo mejorcito Lo cool Lo fuerte Y a ver Que cartas trae el deck Bueno principalmente Energías de tipo acero Después tenemos Aquí un Barry Tenemos un Meowth Tenemos a Lure Module Ok Tenemos un Cobalion Un Pucalarian Persever Está bien Más energía Tranquil Evolution Incense Va Great Ball Muy bien Un Pido Un Fezant Más energías De tipo acero Book Catcher Great Ball Shauna Ok Egg Incubator Está bien Barry Meowth Muy bien gente O sea Tiene Tiene Maguerna Ok Tranquil Metal Souser Está perfecto Lure Module Miren Estos decks Están preparados Para que los podamos Usar Ya literalmente Los sacas Le metes unas micas Y listo Darle Sin miedo al éxito Darle para adelante Y disfrutar De unas batallas Obviamente Tienes que adaptar A como se utiliza el deck Oye Geo Pero como utilizo el deck yo O sea Como le puedo entender Bueno básicamente Primero que nada Hay que leer todas las cartas O sea Esto es de ley ¿No? Leer todas las cartas Para saber que es lo que hace cada una Y como puedes hacer combinaciones Combos Sobre todo ¿No? Ya una vez que haces combos Y empiezas a entender Cómo funciona También te vas a dar cuenta De qué es lo que le falta A este deck O sea Tú puedes decir Oye ¿Sabes qué? Siento que lo puedo mejorar Ey Para eso son las demás cartas De la expansión Y también de otras expansiones Y lo vas mejorando Vamos a pasar rápidamente Al de Mewtwo Aquí lo vamos a hacer Flash Roto hasta el tronco Básicamente es lo mismo Mi gente Tiene exactamente lo mismo Que el otro deck Solamente que la diferencia En esta ocasión Es O está En que La La moneda de Mewtwo ¿Sí? Es diferente A la de Melmetal Y sinceramente Está mucho más genial ¿No? Ahora Los dos decks Son interesantes Si quieres conseguirte Un Mewtwo rápido Que sea padre Que lo puedas disfrutar Pues le das ¿No? Aquí está básicamente Lo mismo Lo mismo Las reglas El mapita Pues te lo Te lo pongo así Rapidín Para que lo Puedas ver Price cards Excelente ¿Sí? Lo que son tus cartas De premio La banca Igual La piscarte Y obviamente El Mewtwo Que bonito se ve Y Muy importante También La moneduki Que Guadacheto Está muy buena O sea Comparada con la de Melmetal Es muy común Verla Está mucho mejor La de Mewtwo Bueno Me gusta más a mí ¿No? En lo personal Pero bueno Ya Tú pon en los comentarios ¿Cuál te gusta más? Lo voy a estar leyendo Además de eso También Pues vamos a poner Al Mewtillo Al Mewtillo Que viene aquí Que es una Carta también De Pokémon Go Promocional Especial Y además de eso Nos podemos dar cuenta Que es diferente Entonces el arte También es diferente Está muy padre A mí en lo personal Me gusta mucho Así que la ponemos Por acá Y podemos ver Rápidamente Lo que es El deck Le voy a dar Una pasada rápida ¿Es algo diferente? Sí Tiene que ser diferente Porque este es un Pokémon De tipo psíquico ¿No? Podemos ver Que son las energías De tipo psíquico Rápidamente Le voy a pasar Un Barry Hatina Bachen Tenemos a Hatrem Más psíquico Lure Model Igual Evolution Incense Chauna Un Stardew Interesante ver eso Por aquí Great Ball Indidi Wow Minchino Ok Siento que este deck Está mucho mejor armado ¿Eh? Hatere Starmie Ok Está muy bien Otro Stardew Por aquí Lo chido de este Stardew Es que veo Que es sin color Su habilidad Por lo tanto Puede funcionar Muy bien Lunatone Ok Gente Este deck Trae cartas Que con ella Se pueden hacer Hasta otros decks Muy buenos Hatrem Energy Switch Shin Chino Ok Oye Siento que este deck Viene Mucho Muy preparado ¿Eh? Así a pura vista Rápida Sin leer mucho Me doy cuenta Que el deck Está muy chido ¿No? Tiene Tiene mucho de todo Voy a terminar ya Con esto Para pasar rápidamente Otro Lunatone Perfecto Y listo Ahora si mi gente Vamos a pasar rápidamente A los sobres De la Elite Trainer Box La abro rapidín Y lo vemos Ahora si mi gente Ya lo tenemos Así que Vamos a empezar Con estos sobrecitos A disfrutarlos Como debe de ser Uff De verdad Que estoy buscando Ese Mewtwo Fuertemente O sea Yo quiero Ese Mewtwo Lo quiero a él Quiero dominarlo Hacerlo mío Quiero disfrutarlo Aquí con ustedes Que salgan aquí En el canal Vamos a ver Tenemos energía De tipo acero Satu Blanche Solrock Perfecto Magikarp I'm foam Meltan Squirrel Tranquil Tenemos un Binazor Y un Blastoise Ok ok Está bien No está tan mal Para hacer primer sobrecito Vamos a darle Al segundo sobre Ah su mecha Mi gente Estas Elite Trainer Box Tienen un Pull Rate Interesante He visto que puede ser Cinco Y ahorita abrimos Una que literalmente Nos salieron Trece hits Así como lo escuchas Trece Una locura Tremendísima Energía de agua Candelas Low Grove Cupitar Tranquil Natu Ambipon Magikarp Meltan Tenemos un Shancy Y un Melmetal Fíjense que Si bien se pueden ver Que tiene buena Full Rate Y todo ese rollo Tenemos que Tener fe En que salga ese Mewtwo Queremos ese Mewtwo Tres Cuatro Hacia adelante Giramos Y venga Energía de tipo siniestro Cupitar Pokestop Cameroon Bulbasaur Onix Slowpoke Vivarell Tenemos un Bidoff Un Tyranita Reverse Ok Y un Y Colisopos Bueno Bueno Vamos a agarrar Uno del otro lado A lo mejor El otro lado Tiene más suerte Quien sabe Uno nunca sabe Que parte de la caja Tiene más suerte Que la otra Esos son cosas De la vida Los caminos De la vida No son Como yo pensaba Ok Energía de tipo Planta Vamos Carmelion Será una señal Warthor Otra señal posible No lo sé Ya no más falta Que salga Ivasaur Ariados Bueno Es la evolución No sale Y Silvion Nada mi gente Nada Vamos allá Vamos allá Vamos a abrir Este paquetini Aquí lo ponemos De este lado Uno Dos Tres Cuatro Hacia adelante Y vamos a ver Energía de tipo Planta Lure Charméleon Pupitar Charmander Ok Se devolucionó Lidof Larvitar Tenemos a un Spark Trainer Y vámonos A Lolan Executor V Full Art Ah que bonito es Primer hitazo De la Elite Trainer Box Ok Ok Está Está bien Está bien Está bien Llevamos un hitazo A ver No es el mejor hit No lo es hermanos Es importante decirlo No lo es Pero no quiere decir Que no pueda haber Otra cosa por ahí Así que vamos a ver Tres Cuatro Hacia adelante Siempre la fe hasta el final Hermanos Hasta el final Energía Pupitar Candela Slowbro Squirrel Ginarak Windpot Larvitar Nommel Tenemos un Magikarp Y un Charizard Vamos Que bonito es este Charizard Lo voy a proceder A pasar aquí No cuenta como un hit Como tal Pero es bonito Y lo buscan también Así que Es un Es un mini hit Vamos a decirlo Porque igual Esta Esta expansión Todas las cartas Son foliadas Literalmente mínimo Sacas una holo Así que Bueno Son cosas que pasan ¿No? Energía War Total Candela Pibasaur Larvitar Ratata Spinarak Vamos a Pikachu Pidoff Tenemos un Snorlax Y un Pikachu De gorrita Guatachetos Que bonito es Ahí está el Pikachu De gorrita Me gusta Me gusta Hermano Me gusta Ok A ver Quedan tres sobrecillos Por favor Orzeus Que toque algo chido ¿Cómo te vas a poner Tú a mandarme a mí Tú a mí No puedes Mandarme a mí Tú Mínimo un Mewtwo Aunque no sea el chido Un Mewtillo Tranqui Ah no quiero salir Un Mewtillo bien tranqui Así tranquilón Un Mewtwo tranqui No pido mucho Solo un Mewtwo tranqui Venga Energía tipo Lucha Flanch Solrock Perfecto Exhibitor Nommel Larvitar Bulbasaur Onix Glowpok Tenemos Pokestop Y un Lapras Ok Ok Vamos 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 Está casi que Habla asunto aquí Mi gente Casi que Esta Elite Trainer Box Salió malísima Va Va muy mal Solamente Una carta Podría salvar Esta Elite Trainer Box Esperemos que salga aquí Uff Cuidado Cuidadito Energía tipo Fuego Egg Incubator Charmeleon Rare Candy Charmander EV Raticate Tenemos ahí Vipon Natu Tenemos un Moltres Y un Binazor Azumecha Mi gente Último sobre Nada más un hit Esta caja Estaba horrible Horrible Por favor Magia del último sobre Por favor Magia del último sobre Dámelo Dámelo Magia del último sobre Energía Pokestop Cameroon Satu EV Pikachu Pikachu Squirrel Spinarak Wimpot Tenemos un Pidoff Y un Conkeldurff Ok Ok Nada más dos hits Si le estoy sincero Esta caja Fue un fiasco Me siento estafado Un reverendo fiasco Pero bueno No pasa nada hermanito Recuerda dejar tu like Dejar tu compartir Y te dejo un videazo De este lado De más producto De Pokémon GO Espero lo vayas a disfrutar Déjamelo Hago así Te lo dejo de este lado Aprovechalo ahí Más producto De Pokémon GO Que estoy abriendo Disfrútalo muchísimo Y nos vemos El día de mañana En otro video O también en directo Por ahí En la plataforma azul Ya se lo saben Les dejo el link En la parte de abajo Gracias por todo Suscríbanse Y dejen ese like Con la campanita Bien prendida Hasta luego ¡Gracias!